El Preolímpico de Básquet se jugará en la ciudad de Mar del Plata y ofrecerá dos plazas para Londres 2012. Veamos el informe de este gran torneo. El Preolímpico de Básquet de FIBA Américas se realizará en Mar del Plata a partir del 30 de agosto al 11 de septiembre. Las 10 selecciones que participan estarán divididas en dos grupos. El certamen ofrece a los equipos dos plazas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los grupos de la primera fase están conformados de la siguiente manera. Grupo A. Canadá, República Dominicana, Venezuela, Cuba y Brasil. Grupo B. Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Paraguay y Argentina. El torneo no contará con la participación de la selección de Estados Unidos porque ya está clasificada por ser el último campeón mundial. El sistema de competencias es de todos contra todos, seguido de una final con los cuatro mejores equipos. En la primera fase clasifican los primeros cuatro de cada zona. Las cuatro selecciones con mejor récord luego de la segunda fase se enfrentan en semifinales. También los equipos que finalicen el campeonato en la posición 3, 4 y 5 jugarán el repechaje por otro lugar en Londres. El Preolímpico será una competencia con mucha jerarquía donde participarán jugadores con una vasta trayectoria en la NBA y en las mejores ligas de Europa. Para Argentina jugará la generación dorada en su totalidad con Emanuel Ginóbili, Luis Escola, Carlos Delfino, Andrés Nocioni y Fabricio Berto en su vuelta al básquetbol profesional tras superar los problemas cardíacos que lo alejaron de la competencia. Brasil será dirigido por el entrenador argentino Rubén Mañano que ha sufrido dos bajas importantes en su equipo. Leandrinho Barbosa y Nene Hilario, pero con la confirmación de Thiago Splitter, jugador de San Antonio Spurs y Marcelinho Huertas elegido como el mejor base de la temporada 2010-2011 de la ACB Española. También se espera una muy buena actuación de Puerto Rico con la participación de José Juan Barea y Carlos Arroyo. República Dominicana con la contratación del prestigioso entrenador norteamericano John Calipari de la Universidad de Kentucky y Uruguay que intentará ser la sorpresa de este preolímpico. La sede será el Polideportivo Islas Malvinas y los 10 equipos se alojarán en los hoteles Provincial y Hermitage. La selección argentina que integra el grupo B jugará las 18 horas en las siguientes fechas. Martes 30 de agosto con Paraguay, miércoles 31 de agosto con Uruguay, viernes 2 de septiembre con Puerto Rico y el sábado 3 de septiembre con Panamá. Martes 30 de agosto con Paraguay, miércoles 31 de agosto con Paraguay, miércoles 31 de agosto con Paraguay.